Materializar las palabras, en este caso, la poesía. Ese es el leitmotiv del último taller de CulturaLab organizado por la UMH. Se llama en el nombre de Miguel Hernández, igual que la exposición sobre el poeta que organizó la Sala Universitas del Edificio Rectorado y Consejo Social. Aquí los alumnos aprenden técnicas para fusionar arte y literatura. Disfruten de la experiencia. Hasta la semana que viene. La guerra es una venda ensangrentada que envuelve un corazón herido. Las hojas de una higuera que evocan la infancia de un poeta. Maridar arte y poesía es el objetivo del último taller de CulturaLab, que rinde homenaje al poeta oriolano a través de la exposición en el nombre de Miguel Hernández. Se trata de materializar las palabras a través de técnicas de estampación sobre diversos materiales. Por ejemplo, veis un cuadro, que hay una hoja que está recortada con un búte, una hoja que está con una h, le hemos pasado pintura por encima y después le hemos puesto en un papel. Los primeros en vivir esta experiencia poética artística son miembros de la Universidad Miguel Hernández y sus hijos, que han trabajado juntos en el taller, usando el rodillo, que a veces se resistía, o el tórculo. Luego, la inspiración es más personal. Estoy haciendo un bosque con una persona que no tiene nombre ni cara. Yo vivo en el campo y me encanta el campo. Pues me gustaría hacer un dibujo de campo. Pues estoy apasando para que me salga el lazo. No esperaba, la verdad, ni hacer cosas tan diferentes y que nunca había visto en ningún sitio. Y, sobre todo, que a mi hijo le guste tanto, claro, eso es lo más importante. El taller se ha tenido que realizar dos días debido al éxito de esta segunda edición de Cultura Lab, aunque no debe ser fácil expresar gráficamente cómo se arranca uno de cuajo el corazón y lo pone debajo de un zapato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!